...50 años de prisión. Bueno, dicen que la vida humana podría, o el cuerpo humano estaría preparado para vivir 120 años, pero 150 ya es un poco difícil. Y digo, ¿por qué no se hace algo más lógico? Porque no se contempla, por la legislación penal, la duración de la vida humana, para no dar una noticia al pueblo que se ha dictado una condena que es imposible que se cumpla. La respuesta que me dieron los profesores españoles fue que, de todas maneras, aunque el tribunal de sentencia dictaminara de esa manera, de esa forma, luego el juez de ejecución penal podía reducir la condena, reducir el tiempo de la obligación de libertad conforme al resultado del periodo de prueba. Pero a mí me da la sensación de que no debería ser así, que debería partirse de la lógica y establecer cosas lógicas. Esta reforma penal, que ustedes recuerdan por qué se llevó a cabo, cuáles fueron las circunstancias que la promovieron y la consagraron, esta reforma penal no es efectivamente lógica, en este punto y en otros más. Por ejemplo, sigue diciendo el Código Penal, el artículo 14, que no se considera la libertad condicional, siempre en el mismo tema, a los reincidentes, ni a los demás que cita el artículo 14. O sea, por un simple acto de imperio, el tener la posibilidad de modificar las leyes, el legislador aparentemente puede hacer lo que quiera. O sea, puede establecer que un individuo cuya condena es extensa, luego se acorte o no se acorte, de acuerdo a la índole del delito, etc. Con lo cual, el Instituto de la Libertad Condicional queda huérfano de sentido, sobre todo porque está violando ostensiblemente el principio de igualdad ante la ley y además el principio de racionalidad que es propio del sistema republicano. Se infiere del artículo 1 de nuestra Constitución. En cuanto a la parte especial, también se ha reformado el Código Penal en varias ocasiones. Se sigue reformando el Código Penal y hay antecedentes de reforma del Código Penal y la Comisión de Legislación Penal de ambas cámaras está repleta de proyectos que presentan sus miembros de reformas penales. Así, se ha reformado el homicidio calificado y esto ha sido materia de uno de los.